En las últimas semanas se ha visto la tala de madera en el Cerro del Capiro, al igual que el aumento de los cultivos en la cuenca del río Sonzón, cerca a la bocatoma de la empresa Aguas del Para. Así es, John D'Airo, tras estos fenómenos surge la pregunta si existe un verdadero control por parte de las autoridades a la expansión de la frontera agrícola, la cual puede estar impactando zonas de importancia ambiental. Luis, a continuación escucharemos varios puntos de vista de autoridades e instituciones sobre este importante tema de actualidad. Para el presidente del Consejo Territorial de Planeación, no obstante el gran beneficio que trae para la economía y los campesinos el crecimiento de las zonas agrícolas, por parte de las autoridades no existe un control efectivo que proteja los recursos, para este caso hídricos. Yo veo gravísimo toda esta problemática que se está presentando pues con la llegada de nuevos cultivos a nuestro territorio, porque se asentaron en lugares que son reservas naturales, es decir, que en el plan básico de ordenamiento territorial se cuentan como tierras de reserva natural, como es el páramo, en el páramo está el bosque altoandino, y tenemos por ejemplo acá en la cuenca alta del río Sonzón, hay una cantidad de monocultivos, especialmente el aguacate, que está presionando o ampliando la frontera agrícola y la está llevando hasta el borde de la cordillera o hasta el filo de la montaña. Según la normatividad que tenemos y que está en el plan básico de ordenamiento territorial, esas son zonas de reserva o zonas de, digamos, para el cuidado ambiental, de uso restringido. Para la Administración Municipal el crecimiento de la agricultura en algunas zonas se debe en parte a un plan básico de ordenamiento territorial desactualizado como el que tiene Sonzón. En este momento la entidad territorial viene haciendo un tema de actualización del PBOT, que lo que permite esta actualización es que se determinen los usos del suelo, desde la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente con el fin de apoyar la afectación que se genera por el tema del establecimiento de proyectos productivos, es apoyar a la Secretaría de Protección emitiendo conceptos técnicos y marco jurídico para que ese uso del suelo que se emite a través de la Secretaría de Protección salga con un tema de una nota restrictiva o con una recomendación en temas de cumplimiento de los determinantes ambientales que se tienen en esas áreas de conservación y protección de las fuentes hídricas. Desde la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, desde la Unidad de Educación Ambiental, venimos desarrollando una campaña de educación en temas de marco normativo ambiental, con el fin de que los campesinos conozcan sobre la importancia que tienen las áreas de retiro de las fuentes hídricas. Yo digo que la tierra es de los campesinos, pero es que esa tierra, digamos, en algunas partes se puede trabajar, pero de una forma restringida, es decir, con unos planes de manejo ambiental, y esos planes de manejo ambiental, pues la autoridad ambiental del municipio los debe trazar para estas regiones. Para el caso de la deforestación que se presenta en el cerro El Capiro, desde la entidad ambiental Cornare se manifiesta que tienen los debidos permisos para hacerlo. Hace como unos 15 o 16 años hubo un programa que se llamó Sembrando Futuro, que se hizo con Gobernación de Antioquia, los municipios del Oriente y Cornare. Entre muchos predios y solicitudes que hubo, se repartieron estos árboles para ser sembrados, y en un futuro, como está ocurriendo ahora, ser aprovechados. Entonces, en ese predio allá arriba, en el cerro El Capiro, se hizo esa plantación forestal, y se autorizó ya el aprovechamiento. ¿Por qué? Porque la ley primero lo permite. Existe en la ley, en esa es una zona que es restringida, que es un DMRI. Entonces, se dio ese permiso, porque eso es una plantación forestal, primero que todo hay que aclarar, no es un bosque nativo. Entonces, al ser una plantación forestal, la ley permite realizar el aprovechamiento forestal, cuando ya es la edad de cortar esos individuos. ¿Qué pasa ahí en ese predio? En ese predio no se puede volver a sembrar especies exóticas, ni hacer cultivo, ni nada ahí. ¿Qué se va a hacer ahí? Y es el compromiso con el dueño del predio de realizar una siembra de árboles nativos. Como son varios los que tienen que ver con esta problemática, el uno se atiene al otro. Una secretaría se atiene a la otra secretaría, y las otras secretarías se atienen a la autoría ambiental, que en este caso es Cornare. Entonces, digamos que Cornare es como la máxima autoridad, y por eso las otras organizaciones o las otras instituciones esperan que la máxima autoridad se pellizque. Y por eso yo creo que no hacemos nada, porque nos atendimos los unos a los otros. Pero la normatividad está, la ley está, y se debe hacer cumplir. Por parte del grupo de personas que actualmente se encuentra trabajando en la actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, se aduce que se podrá modificar el uso del suelo en algunos sitios. Hay unas zonas que sí tendrán que ser una protección, llamémoslo estricta, en zonas de nacimiento de fuentes de agua, en las rondas de las quebradas que son establecidas por norma, y que esta revisión de ajuste del PDOT entrará a determinar el número de metros de esos retiros. Y en esas zonas, reitero, sí tendrá que ser una actividad solamente para protección. Ya habrá zonas un poco más alejadas de esas zonas de protección, donde ya se podrán dar unos procesos de producción agrícola, que pueden ser un poco más intensos, pero que tendrán que tener algunas alternativas de manejo, manejo de agua, manejo de pesticidas, manejo, como les decía, de sistemas agroforestales, que permitan tener esos cultivos allí, pero que sea en concordancia con la ubicación geográfica donde están, respecto a unas zonas de protección, cercanía a zonas de protección o cercanía al páramo, o a este tipo de figuras de áreas protegidas o de suelos de protección. En conclusión, los campesinos tienen la necesidad de cultivar sus tierras, aunque estén en zonas de interés común, como es la cuenca de Río Sonzón. La entidad ambiental no puede ejercer el control más estricto porque la ley permite cultivar estas tierras, y sumado a que Sonzón cuenta con un plan básico de ordenamiento territorial desactualizado, el cual no protege estos sitios, el hecho de que no se resguarden las zonas de interés común, como la cuenca de Río Sonzón, es culpa de nadie.